Si me rumba, no quiero nada Pero lo que vimos a pasarla bien Me parece tan que yo me activo Me gusta lo que te quieres conmigo Me suena de emoción, bien agresivo Pero te advierto que deje Mi corazón en la casa No es la primera rica que me pasa Así te lo he visto muchas veces Con el que se mueve Sé, 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 sé te nota Te quieres de mi boca Mira que si te toca No quieres parar Ay, 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 ay Se te nota que se ha pasado de tu boca Ay, 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 ay Le paso Lo que se pa' diga Moby Por esta noche llenando Longby Ando con el mada-p**k Tobey Es pasajero que yo conduco, comiéndome un vaso Mándome el pino de tu corazón que ya lo busco Sé, 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 nota, mamá, mamá soda Como lo mueve su muchachota Se me nota que quiero de tu boca Sé que toma tu boca y me pones a campanar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que me sofocas, mi manera es real